Hola, buen día, una vez más bienvenidos a mi pequeña cocina. Hoy voy a compartir con todos ustedes una receta que voy a preparar para el almuerzo, un arroz negro con camarones y calamares. Y para ello vamos a comenzar con los camarones. En Venezuela se llaman camarones, aquí en España se llaman langostinos, no sé cómo lo llamen en su país. Yo tengo por acá ocho camarones ya limpios que hice yo aquí, las conchas y la cabeza, las he agregado aquí con 750 mililitros de agua, una buena pizca de sal y medio cubito de vegetales o pastilla de vegetal. Ahora, esto es solamente lo que tiene esto, entonces voy a comenzar por acá a cocinar el fondo porque vamos a cocinar el arroz con esta agua a que hierva. Vamos por acá, tengo bien caliente esto con el aceite de oliva, no digo cuánto exactamente porque lo hice al ojo, a sentimiento aquí. Yo aquí los camarones los he cortado con el cuchillo por acá para quitarle su interior que esto lo deja muy amargo y así me gusta más porque tiene más el saborcito más dulcito y no le deja eso amargo y desagradable que es. Entonces ahora lo que vamos a hacer es darle un toquecito muy rápido porque esto se cocina, se cocinan rápido. Le vamos dando la vueltita. Yo cuando los lavé y los pelé y los limpié, los sequé un poquito con una servilletita para que no me vaya a chistiar el aceite. Ahora ya los voy a empezar a retirar antes de que me vaya a quemar y los voy a apartar. Ya que están listos ya, ya los saqué todos, ahora los aparto y ya los dejamos listos. Por aquí sigue esto caliente, le bajé el fuego a media y por acá tengo dos calamares que son 200 gramos aproximadamente. Yo un calamar lo he picado en cuadritos, lo he lavado, lo he limpiado y lo he picado en cuadritos así y un calamar lo he picado así en ruedas y me salieron ocho rueditas. Entonces ahora vamos a sofritar esto. De igual manera esto también lo lavé muy bien, lo limpié para quitarle lo que tiene en el medio y luego lo que hice es secarlo un poquito con una servilleta. Miren, ya se va cocinando. Por acá tengo el caldo que ya comenzó a hervir el fondo, lo voy a dejar hirviendo, le bajo las llamas a lo menos y lo dejamos allí que se vaya cocinando un poquito más para que vaya agarrando más el sabor de los tamarones. Ya por acá están doraditos y se van cocinando poco a poco porque son un poquito duros y aquí le voy a agregar dos dientes de ajo bien picaditos, chiquititos, chiquititos, chiquititos. Por acá se está sofritando con el ajo y los calamares, por acá voy a apagar el caldo que ya hirvió y estuvo unos cinco minutitos, entonces así lo apago para que se mantenga calientito. Y voy a agregar aquí 250 gramos de arroz. Esperamos un poquito que se sofrite para comenzar a agregarle el caldo. Ya lo he sofritado, digamos que ya, miren, ya se consumió todo el líquido que tenía del agüita de los calamares. Con el aceite, ahora voy a hacer que le agregué el fondo que preparé. Listo por acá. Lo tapo y lo dejo que se vaya cocinando, está ya más baja, media o media. Y hay que se vaya cocinando poco a poco. Ya se está cocinando poco a poco, entonces voy a agregarle el tinte del calamar, la tinta o de sepia, se llama también así. Si no consiguen esto, en sus países pueden agregarle carmencita o colorante de paella, algo así para que quede amarillito el arroz, si no consiguen esto. Y, para el fondo, el caldito que hicimos con las conchas de los camarones, si no tienen el cubito o la pastilla de vegetal, pueden agregarle un pedacito de cebolla, para que agarre un saborcito. Yo no le agrego sal porque ya el fondo ya tiene sal ya. Ya por acá se ha retirado bastante el agua. Ya miren como ha pintado la tinta de los calamares. Y ya voy a agregar los camarones. Quiero decirles que los camarones, como consejo, menos los cocines, más suaves van a quedar. Y ya con cinco minuticos está bien. Entonces los voy a agregar a este punto porque ya falta poco para que esté el arroz. Y que la tinta del calamar le da su sabor, un sabor particular, peculiar, bien rico al arrocito. Si lo pueden conseguir, es riquísimo su sabor. Entonces lo que voy a hacer es moverlo. Y lo tapo y ya no lo muevo más. Y lo dejo así hasta que ya esté completamente seco. Ya por acá estamos listos. Miren como me quedó. Yo lo voy a apagar. Lo voy a dejar aquí unos cinco minutos para que se termine de secar con el vapor y el calor que tiene. Que está muy caliente. Y así esperamos para que se repose y lo servimos para comerlo. Miren como quedó. Ya pasaron cinco minuticos. Yo solamente lo que voy a hacer es apartar los camarones para colocárselos por arriba y siervo. Vamos a hacer así. Para mí está bien. Siervo los camarones así. De, digamos, de decoración. Dos. Le voy a servir también al camarógrafo. Y como vamos a comer solamente el camarógrafo y yo, acompañado con un buen vino. Una copita de vino. Hoy es domingo. Y aprovecho que me regalaron esa botellita de vino unos amigos de aquí. Así que con calamarcito arriba. Este es mi plato. Por eso es que lo estoy sirviendo muy bonito. Y ahí estamos listos. Ahora le sirvo al camarógrafo. Este es mi plato de mi arroz, de mi almuerzo del día de hoy. Estamos listos por acá. Ya me voy a despedir de ustedes con esta imagen. No sin antes darle las gracias por haber visto todo el video. Y por favor, si has visto todo el video, regálame un comentario. Como le dicen esto en tu país, o esto, o al tinte. Como le dicen, que te pareció el plato. Y espero que tengan la oportunidad de prepararlo. Muchísimas gracias. Y hasta la próxima receta. Voy a probarlo con un poquito de calamar. Está muy rico, muy delicado. El sabor es muy suavecito. No está muy salado porque no le agregué mucho sal. Pero me gusta así porque así sabe bastante. Los calamares están bien cocidos. Más o menos 25 minutos duró para cocinarse el calamar. Está bien blandito y a la vez duro. Está bien justo, bien rico todo. Espero que tengan la oportunidad de prepararlo. Hasta luego. Oye, tremendo lío que me busqué. No me quiero ni acordar de eso, hermano. Fui, mano.